¿Cuál es la cantidad de agua que tomamos? Eso depende de la cantidad de agua que tomamos. Los seres humanos, nuestro cuerpo asimila el agua que necesita y el resto la va a eliminar por varias vías. Sudor, al hablar o al respirar, al ir a orinar y al evacuar. En época de frío estamos yendo a orinar más porque sudamos menos. En épocas de calor, al sudar más, orinamos menos. Entonces, si el paciente no tiene ningún otro problema como ardor, como que el chorro se haga delgadito, que tenga que pujar para orinar, que se quede con ganas de seguir orinando, no necesita ningún tratamiento y depende también de la edad. Gracias. 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 Gracias.